Bien Ingrid, seguimos trabajando en la Asamblea Legislativa, esta vez desde el edificio de comisiones. Y es que precisamente acá, más temprano, se reunieron los diputados de la Comisión de Reformas Electorales y hay un acuerdo de aprobar el voto en el extranjero. Eso quiere decir que los salvadoreños que viven en cualquier parte del mundo van a poder votar por consejos municipales y por diputados y, valga la redundancia, diputados del Parlamento Centroamericano. Bueno, veamos parte de la discusión. ¿Cómo se determina, digamos, quién debe habilitarse para emitir el voto para hacer uso del derecho de sufragio? En el caso particular de personas que residen fuera del territorio nacional, que han estado fuera del país por mucho tiempo. Lo primordial para esta reunión era, pues, hablar de los temas de la ciudadanización, de los miembros de la JRB, el voto del exterior para consejos municipales y quizás la reducción de los miembros de la JRB de 5 a 3. Y es importante que estemos quienes pretendemos o hacemos las reformas, que damos los decretos que convierten en ley. Y el encargado de los recursos para ir viendo qué disponibilidad hay, que eso es determinante. Al seno de esta comisión también vino el ministro de Hacienda y los representantes del Tribunal Supremo Electoral, es decir, los magistrados. El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, fue muy enfático al pedirles a los miembros del Tribunal Supremo Electoral que definan de una vez por todas el presupuesto para las elecciones del próximo año. Y en el caso del voto en el exterior, que se puede crear un presupuesto extraordinario para darle financiamiento. Eso es parte de lo que ha sucedido. Este dictamen va a ser firmado esta tarde por los diputados y sometido a discusión en el plenario. Esa era la información que quería compartir contigo. Te devuelvo la señal. Feliz tarde para ti y, por supuesto, para toda nuestra teleaudiencia. Y quedamos pendientes, Ángel. Muchísimas gracias. Feliz tarde.